Vamos a observar personal de servicios públicos en lo que es el área Parques y Jardines, está trabajando arduamente en pos de acondicionar y tener en mejor estado lo que es el Parque Municipal, las áreas verdes del Parque Municipal, licenciado Benito Juárez García, están trabajando también en lo que es el kiosco, están dando pintura y todo lo que se necesita para mantenerlo en condiciones aceptables y que la gente venga a disfrutar de momentos de solas y esparcimiento en esta zona importante como lo es el Parque Central, licenciado Benito Juárez, frente a Palacio Municipal.